Número 6 Había comprado alumnos puzles personalizados anteriormente y nunca me había quedado contento. A veces era la imagen o la calidad, otras la calidad de las piezas o que todas las piezas eran iguales. En esta ocasión la calidad de la imagen es insuperable, y, aunque es un puzle pequeño, la calidad del material es impresionante. Por cierto la posibilidad de escoger entre el puzle con caja, y sin caja es todo un acierto porque en mi caso compré dos, uno para regalar con caja y el otro para mí. En cambio otros te obligan a coger caja y te la cobran sí o sí. Envío muy rápido. Número 5 Naysan, especialista en imagen contenido del paquete, un puzle de 500 piezas edad mínima. Adulto tamaño del puzle, 49,00 x 36, 0 cm. Número 5 Número 6 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 Número 7 Número 6 Número 6 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 4. La foto es de buena calidad y el cartón también. Comprobé el puzzle antes de regalarlo y hice bien. Venía dentro del paquete muchísimos trozos de los recortes hechos por la máquina. Para que sea presentable como regalo, tuve que repasar pieza por pieza para quitar todo. Por lo demás, buena relación calidad precio y rápido en el envío. Número 3. Es de una gran calidad, lo bonito que es ya salta a la vista e implica un reto porque no es fácil. Te tendrá entretenido. Eso sí, si te falla la paciencia viene con un patrón para poder completarlo. Número 2. El encaje no es muy perfecto, bailan las piezas un poco mientras lo monto. Da igual, luego lo pegaré con latex para marcarlo. Dificultad a la hora de montar los bordes, aunque tienen ciertas piezas la numeración de los meridianos y paralelos y ayuda un poco. He empezado por el borde, y antes de terminarlo, he seguido con las banderas. Luego el ecuador y el paralelo de Greenwich. Luego siguiendo esas líneas, he seguido con los países. Ahora mismo estoy con el agua y me tocará buscar por formas. Tiene pocas letras para intentar situarlo en posición. Variedad de piezas, como casi todos los de educa. Poca variedad. Tiene piezas rectas y algunas piezas embarazadas, que son un asco, pues no sujetan la pieza que hace pareja con ella. Número 1. Muchas de las piezas están mal pegadas y levantada a la imagen. Pero bueno hemos tenido muchísimo cuidado para que no se rompiese y tinera nuestro pequeño enmarcado. Lo compré para un regalo y ha sido un acierto. Muy buena calidad en los materiales, y la resolución de la imagen. Si la foto es buena, el resultado es óptimo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!